La Canta Autor Mexicalense La Canta Autor Mexicalense La Canta Autor Mexicalense Entonces ese gusto empezó así Con la música romántica Hasta que también tuve esa oportunidad De empezar a escribir Empezar a escribir temas de un servidor Y es algo que no he dejado de hacer Gracias a Dios Empezamos a tocar puertas Que se abrieron Y eso nos fue llevando En esta ola maravillosa de la música Miren, primeramente nació una canción Que se llama Porque Duele Ese tema estaba en diferentes estaciones de radio Entró en un espacio que seguramente por ahí Mucha gente conoce En Monitor Latino Y se fue Se fue yendo la canción Se fue escuchando por diferentes partes Pues aquí en nuestro país de México A nivel nacional Nos fue abriendo puertas Como Canta Autor Y también como Compositor Y empezamos a tener oportunidades También como escribiendo canciones Para otros artistas Y así también empezamos a abrir conciertos Para como Simandera Rake El señor Ricardo Montaner María José Entre otros cantantes Que nos iban dando la oportunidad Para dar a conocer nuestra música Principalmente que era lo que nosotros amábamos hacer Y pues muy agradecido De verdad que por decir una cosa particular Que me ha abierto puertas Pues es que prácticamente todo ha sido Un viaje maravilloso Y pues siempre agradecido Principalmente con Dios Por las oportunidades Y solamente él sabe Donde vamos a parar Tuvimos la oportunidad De escribir para Gerardo Ortiz Unos temas para el Commander Para... Pues empezamos a meter mucho Lo que era la música regional mexicana Sobre todo porque Pues era una oportunidad que yo tenía Porque yo escribía siempre música pop Balada pop Sin embargo también Pues la música regional mexicana En la parte de balada Pues también me llamó mucho la atención Sobre todo por la influencia que había De grupos como Pues La Arrolladora La Banda MS Julián Álvarez Entonces también Precisamente temas para Julián Álvarez Y así es como Se van abriendo esas puertas Y también otras personas Pues voltean a ver el trabajo De un servidor Con Max Torres Un cantante pues joven Joven, juvenil Que también ha grabado temas De un servidor Que le está yendo muy bien Gracias a Dios Y estuvimos como teloneros Con Leonel García Con Noel Chagris Que también son Pues muy importantes En lo que es la música Balada, romántica Digamos que la música Que se vista de balada Regional Norteño Banda Siempre va a ir un toque romántico Es lo que yo disfruto hacer Y si eso pues me abre puertas Pues muy agradecido por eso Y lo subimos a las redes sociales A nuestra página de Youtube Y pues es lo que estamos presentando ahorita En todas las partes Es este sencillo No lo recuerdo más Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Claro que si Los invito a mis redes sociales Pues ahí estamos en Facebook Como Lian Oficial Youtube También Lian Oficial Y también los invito Que me sigan en mi Instagram Como Lian Guión bajo cantautor Pues ahí vamos a estar compartiendo Todo lo que estamos haciendo El nuevo material Por ahí pueden Contactar a un servidor Y con muchísimo gusto Ahí les contestamos Y nada Muchísimas gracias Y principalmente Agradecerle a Dios por todo Él es Lian En la cámara Adrián de la Cruz Coordinador de invitados También Adrián de la Cruz Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California Tres grupero Más de 23 años Contigo